Vamos con más, lo hacemos en Bolivia, un observatorio sobre la actividad judicial confirmó la retardación y una serie de irregularidades en la administración de justicia. El observatorio se creó para hacer seguimiento de procesos judiciales relacionados con la violencia de género y la violación sexual de mujeres, niños y niñas, casos que sin duda alguna conmueven al país. Nos cuenta los detalles nuestro corresponsal, Freddy Morales. La Fiscalía de la Nación se sumó a ser parte del Observatorio Defensorial Judicial creado a fines del año pasado por la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Supremo de Justicia. Saber cuántos procesos existen, detectar las falencias en su tramitación y obviamente emitir o adoptar acciones. En ese sentido, le pongo como ejemplo, hemos encontrado procesos que aparentemente no se han tramitado de acuerdo a plazos y procedimientos. Un primer reporte del Observatorio Judicial reveló que en muchos procesos judiciales relacionados con violencia intrafamiliar y violación sexual, los acusados están declarados en rebeldía, por lo que el proceso se paraliza. Muchos de estos procesos se han detenido porque muchos de los acusados han eludido la acción de la justicia y están en rebeldía, han fugado. Entonces, de acuerdo a normativa, tanto constitucional como legal, estos procesos están paralizados hasta que no podamos detener o aprender a estos acusados y se puedan reiniciar los procesos. También se encontró que hay procesos por violencia que se iniciaron hace casi dos décadas, cuando la norma legal establece un máximo de tres años para la conclusión y emisión de sentencia. Hemos encontrado casos que tienen hasta 19 años de tramitación, 10 años desde la aplicación de la ley 348. Hemos constatado que en algunos casos, inclusive el sentenciado, el condenado, ya no estaba en el penal, pese a que todavía estaba cumpliendo supuestamente la condena. Entre tanto, la violencia dentro de la familia y las violaciones sexuales crecen a niveles que las propias autoridades judiciales definen como alarmantes. Según los reportes que brinda el ecosistema de justicia libre, evidenciamos que los hechos de violencia en razón de género van incrementando permanentemente. Así tenemos en la gestión 2022, lamentablemente, el registro de 94 víctimas de hechos de feminicidio, 38 víctimas de hechos de infanticidio, 2.833 niños, niñas y adolescentes víctimas de violación. En lo que va de este año 2023, a la fecha tenemos el reporte de 49 víctimas de feminicidio, 11 víctimas de infanticidio, 1.328 niños, niñas y adolescentes víctimas de violación. Otro dato revelado en el primer informe del Observatorio Judicial, señala que por lo menos un cuarto de los procesos no consignan la edad de las víctimas. Se espera que los informes del Observatorio sirvan para que la Fiscalía y el Tribunal Supremo de Justicia apliquen sanciones contra fiscales y jueces que hubieran tramitado irregularmente las demandas. Freddy Morales, Telesur, Bolivia.